¡Bienvenidos a Gualdos! Tu tienda favorita desde hace 23 años Deliciosa diversión con las nuevas galletas Tortuguita Conoce sus dos presentaciones Tortuguita sabor choco-varnilla y sabor chocolate Crujientes galletas tipo sándwich Con un delicioso relleno de chocolate Y ahora también en Toluca Para mamá, la alegría de estrenar con Muebles Vixen Hay sabores que enamoran Que conquistan Sabores que quieres repetir una y otra vez Como los nuevos Butter Toffees Choco Cereza Delicioso caramelo suave de leche con sabor chocolate Y un sorprendente relleno sabor cereza En Impresoras en Buenaventura Nos sumamos al incremento de tus ventas Y sabemos que contar con tira de impulso Aumenta hasta un 40% el desplazamiento de tu producto Somos profesionales Con la experiencia y capacidad de entrega que tú necesitas Si la tira de impulso es una parte clave para el crecimiento de tu negocio Seamos aliados estratégicos Contamos con tiempos de entrega confiables Gracias a nuestro personal calificado Al ser parte de la familia de distribuidora de textiles Avante Tienes grandes beneficios como Fondo de ahorro al cumplir el primer mes ligado a asistencia Vales de despensa al cumplir 3 meses ligados a puntualidad de asistencia 10% de descuento en tiendas óptima Presentando tu credencial de empleado Somos Neon Marketing La marca de las marcas